Sonrisas y alegrías se observaron en los pequeños que acudieron a la tradicional posada organizada por el Comité de Damas y de Juventud de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Madero. Mientras se acercaban a participar en rifas de juguetes, a romper la piñata y a jugar, este festejo se llevó a cabo en la Colonia Independencia, a un costado del corredor urbano Luis Donaldo Colosio, donde hay familias de escasos recursos, así lo informó el coordinador de socorristas, Abel González. Bueno, en la Colonia Independencia traemos la caravana, lo que viene siendo de la posada navideña. Nuevamente estamos en esta colonia apoyando principalmente a los niños, junto con el Comité de Damas y el Comité de Juventud principalmente, es para traer la alegría y que los niños disfruten de estas posadas, igual como se lo dedicamos a toda la gente que disfruten de estas fiestas navideñas principalmente. Bueno, lo que trajeron las damas junto con el Comité de Juventud fueron regalos, muchos juguetes, ositos de peluche, pastel, bolsitas, una piñata, esto es para disfrutarlo con ellos y principalmente un payaso, que eso es lo que ahorita los está haciendo reivazando. Comentó que esto se hace cada año con la ayuda del voluntariado de la Benemérita Institución, haciendo un censo de las colonias más vulnerables, y en esta ocasión le tocó como segundo año consecutivo a la Colonia Independencia. Así es, valoramos y cuestionamos qué colonias son las que están un poquito más vulnerables, y creo que otra vez volvió a ser la misma colonia, pero aún así tenemos otras colonias pensado, como dijimos es una caravana y pensamos que esta caravana vaya a otra colonia principalmente. Con información de Oscar Mascorro, Ramón Guadalupe Mar.